Subcampeonas de la Fed Cup en Bolivia y clasificadas al Mundial de México. A ver, cuéntenme cómo consiguieron justamente este cupo tan ansiado. Primero nos tocó un buen cuadro y pudimos ganar todos los partidos. Y ya cuando clasificamos para el primer y segundo puesto ya nos tocó un cuadro más difícil. Paraguay se alzó con el primer lugar justamente en este torneo. ¿Qué cree que radicó el hecho de finalmente quedar en segundo lugar? El tema de la solidez mental que todavía estamos trabajando. La verdad es que jugamos muy bien, mi partido fue 7-6 en el tercero. Edito, Mappy pudo ganar. Y bueno, el doble también lo luchamos hasta el final, pero no se pudo. Pero yo creo que sí dimos todo hasta el último punto. En el caso tuyo, Alexa, tú que estás rodeada de dos compañeras que tienen tanta experiencia, ¿cómo has hecho para acoplarte? ¿Cómo te sientes dentro de este grupo? Me siento muy bien porque la verdad es un honor estar con ellas ya que juegan muy bien, han tenido mucha experiencia jugando tantos partidos. Y quiero llegar a ser un día como ellas porque juegan muy bien, son concentradas. ¿Cómo le están yendo a las chicas en el tenis? Para alegrarnos un poco más la mañana. Estamos preparándonos para jugar torneos cada vez de mejor nivel, de mejores retos, para exigirnos más y yo creo que estamos progresando de una manera rápida. El próximo mundial en México se va a disputar en el mes de septiembre. ¿Qué preparación tienen contemplada en el periodo previo? Yo tengo un mes de torneo en Europa muy fuerte que personalmente me va a ayudar mucho. MAPI me parece que tiene otros torneos también muy importantes. Entonces, esa es una preparación clave porque juegas partidos fuertes, no son partidos, que lo juegas con las mismas personas que estás acostumbrada a jugar, con chicas nacionales o de Sudamérica, que ya es costumbre, sino que lo juegas con todo el mundo, con las mejores rankeadas y tu ranking también aumenta dependiendo de cómo te vaya. MAPI me parece que ya está dormindo. ¡Bien, Pien, Pien! ¡Dé!"